Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a otro vídeo de gameplay de Heroes of the Storm, esta vez estamos con Tassadar, es bueno, yo lo he jugado otra vez y ya me gusta mucho el estilo que tiene el héroe, las usabilidades son la Q que hace un escudo, se le puede meter a sí mismo a estructuras u otros jugadores, la W es la tormenta psiónica, la E es la tormenta psiónica hace un área, como veis esto hace daño, la E se vuelve invulnerable y completamente invisible y con la D, digamos la innata, la pasiva, revela a todos los objetivos en un rayo de distancia y aumenta mucho el rayo de visión, luego el ulti es un arconte, o también se puede hacer una barrera, pero todavía creo que no la tengo, no sé si la tengo activada ya o no, Bueno, en el tooltip del héroe decía que es de los más difíciles de jugar, porque pone dificultad muy difícil y no lo había visto todavía Bueno, le pongo el escudo que sea más potente en mercenarios y edificios Y estamos jugando en jardín del terror, que recuerdo que es esta pantalla, que por la noche salen las semillas y hay que irlas a recoger Para invocar a nuestro jardín del terror, que se invoca, oh, me ha cogido el gancho Que se invoca aquí En esta zona Tengo que venir aquí para tener presencia al menos y ganar Y en breve, creo que cae la noche Hemos level Subido el level Vamos más o menos iguales Ahora han salido de línea para ir a matar semillas No sé si debería ir yo también, porque ya no hay nadie en las líneas, en esta Me voy Ya hemos conseguido un poco de XP, pero ahora No sé si se lo podrán hacer o no Es un poco tempranero, están aquí al lado Voy a mirar a ver qué tal se le está Muy bien, que me matan Venga, que se muere, que se muere Pero tienen que matar al terror, porque si no Venga, hombre, que le está haciendo un traje, no puede ser Uh, se lo ha matado No me lo puedo creer, tío Bueno, menos mal Ha caído Lilithan este de los cojones Los ataques básicos del objetivo devuelven salud Creo que me gusta El plasma este Bueno, tenemos más semillas que ellos, pero no muchas más Tenemos que coger experiencia, porque nos van ganando de experiencia Al menos Teniendo presencia en línea se consigue bien Vale, estamos Se ha terminado la noche Hemos recogido todas las semillas 90, 90, está igualado esto en cuanto a semillas No en cuanto a niveles A ver si puedo Estando solo aquí en línea Igualar un poco las cosas Pasa que en la línea de arriba están igual Igual, pero por el equipo contrario Has fallado, compañero Coño No lo voy a matar en la vida, ¿no? Imposible Talento Sufren daño adicional por ataques básicos Sí me gusta este Lo que pasa es que lo he dicho No lo voy a poder matar nunca Me pega de mucho, se jura Nada, nada Esta LA titánica matará a este bicho Puedo estar solo al menos en la línea Y voy a dar experiencia a mi equipo Mientras pueda Me he quedado aquí en línea Vamos No hay gente en las líneas Y a top están enchufando bien Es raro que no haya nadie No sé Sí, sí que hay Ha fallado todos los ganchos este tío Voy a intentar ir arriba A ver si puedo ayudar en la línea O está bajando todo el mundo Ya no hay nadie Puede ser Vale, debería ir Otra vez a ayudar a la línea de abajo Con toda la calma del mundo Talento nuevo Talento nuevo Arconte Sí tengo la barrera Pero me prefiero la arconte Voy a ayudar a medio A ver si me dejan Creo que no me van a dejar mucho Y esta es la que pueda me tirar al gancho Que va a doler Bien, bien, bien Esto ha sido de lujo Voy a ayudar aquí Voy a darle el escudito Y voy a matar estas semillas Nosotros tenemos ya para sacar el terror Queda uno aquí, suelta Él también Ellos también tienen las semillas necesarias Los dos equipos Los hemos igualado al nivel Eso es una gran noticia Que así debemos seguir Delante del nivel Esto lo que se consigue es Teniendo presencia en todas las líneas Creo yo Vale, ellos tienen un terror aquí Voy a ayudar aquí al Malfurion No, se va Venga, vamos a ayudar aquí Con el terror Vamos a intentar ayudar aquí Joder, que lo pe... Ay, 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 ay Ay, por favor No No le puedo poner la habilidad aquí Sería bastante cheto Si se pudiera Voy a recoger la esfera Vamos, hay que ayudar al terror Ellos ya no lo tienen Así que... Vamos a estar en ventaja Si les intentamos dar por culo Talento nuevo Ataques básicos Relentizan a enemigos Por supuesto Que me quedo este Ha muerto por tiempo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Uf No va a morir el cabrón, eh No va a morir Hostia, que cabrón No ha muerto Por qué poco Y nos han cogido Las semillas Del terror De aquí abajo Esto sí que ha sido Una cagada grande Pero aunque hagamos Por delante el nivel No debería haber pasado esto Menos mal Que la tienen Para invocar a otro Al menos Vamos a ayudar aquí Que no nos cuesta nada Y les va a ser de mucha ayuda No sé qué se ha hecho Que ha empezado a correr A saco Bien, bien, bien Vaya DPS El Malfurion este Se lo está currando mucho Hay que matarlos Que si no nos petan la estructura Ellos solitos Vale, menos mal Y el campamento neutral Este va a ayudar Si lo matamos también Uf Porque poco Hay que continuar Con las líneas Ay, de ahí Me he flipado Uf, menos mal De De la invisibilización De la invisibilidad Y la invulnerabilidad Este va a ir a tirar el gancho ¿No? Bueno, hay que intentar Que no nos pille con el gancho Porque si no es muerte Asegurada Casi seguro Escudo a tiempo Bien, bien, bien Esa es buena Esa es buena Muy buena Muy buena Muy buena Bueno, estamos saliendo Aquí Vamos a intentar matar esto Ah, me han matado por listo Ya me he flipado demasiado Y Malfurion Y Malfurion Se ha quedado sin maná Por lo que se ha quedado Sin podernos curar Bueno, han estado bien Fue bonito Mientras doró Se puede usar Tormenta Xenica Dos veces seguidas Por supuesto Que voy a coger esto Vaya chetada Aunque no continúen aquí Que te van a matar Espírate, espírate Bien, bien Hay que coger semillitas Que ellos ya tienen Para hacer el siguiente terror No me gusta A nosotros nos queda un poco todavía Y debería ir aquí A proteger Que están reventando Por arriba Voy un segundo Echaré un cable aquí Joder Nos han petado El edificio Al final Vale Vamos aquí Con el terror Tentar apoyar un poco Dios, pero que ha pasado aquí Pero colegas Nos han destrozado Han subido de nivel Más que nosotros Y todo Pero que ha pasado Voy a hacer el terror Pero como defensa Ya casi casi No como más El cabrón del chamán Me ha dejado encerrado aquí Ya llegan Ya llegan Al menos uno menos Venga Bien, bien, bien Todos son plantas Bien, bien, bien Destrozo Vamos, vamos, vamos Hay que pillarlo Tenemos que intentar Remontar esto Como sea Quizás la buena forma Sea matando Sí, matando los terrores No sé que lo ha dicho Pero me parece muy inteligente Ahora ir ahí Intentar que ellos No pillen más Porque si no Vamos, vamos, vamos Más madera No lo van a poder contestar Lo vamos a hacer seguro Nosotros Así que muy bien Podemos hacer otro Es que ha sido bestial Lo que hemos hecho antes Venga, voy a coger Estas semillitas Creo que voy a hacer yo El terror No debería, creo Lo invoco yo Lo invoco yo Lo invoco a él Lo invoco a él Venga pues Malfurion creo que tampoco Es buena opción Que lo haga él Porque si lo puede curar Que yo creo que sí No estoy seguro Si se puede curar Al bicho o no Si lo pudiera curar Malfurion es el ideal Yo el escudo No se lo puedo tirar Por eso decía Si se puede o no se puede Dios Que paliza Tío Esto es un estropicio Para ellos Otro muerto Es que si pusheamos Con el terror Y estamos todos aquí Tienen muy poco Que hacer Es un destrozo Todo destrozado Todo destrozado Otro talento Con ataques básicos Afectan a más enemigos Súper bueno este Bien bien Malfurion Además ahora va a curar Por supuesto Así que hasta la cocina Lo intentaremos Y le dan muerto Por flipado También está bien Ya Está bien empleado Se van lanzando Uno a uno Es lo peor Lo peor que se puede hacer En estos juegos Lo peor 10 asesinatos Dios Y siguen cayendo Y siguen cayendo Esto es lo peor Para ellos Creo que tenemos Que retirarnos Ya Pero bueno Ha cundido On fire Hemos avanzado Mucho Hemos quitado Bastantes niveles Estos Están dando por culo Tenemos que matarlos Si Vamos a hacer push Salvaje Otro más que cae Dos campamentos De golpe Si pudiésemos Tirar estos De abajo Sería otra vez Brutal A ver si Si yo puedo Yo solo No si puedo Que pega Bastante El área Pero Tampoco Tanto No hace tantas Virguerías Vamos allá Estos muertos Bueno Capturados Mejor dicho La noche cae En 10 segundos Deberemos ir a coger Semillas Si o si Aquí estamos muchos Somos 4 Al menos De los nuestros Estamos bloqueados Aquí Yo diría A hacer semillas Me centraría A hacer semillas Uy estamos Dentro de su base Vamos 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 A ayudar A Muradin Vamos allá A por el terror A por el terror Que es el importante Venga Venga Que va a caer Va a caer relativamente rápido Ellos están haciendo El de arriba Vamos a ganar aquí Quien lo proteja Mejor Creo yo Y vamos arriba Directamente A ver si Llegamos Creo que no llegaremos Si llegamos Es game over Para ellos Uy Si llegamos Si llegamos Game over Se ha acabado aquí La partida Para ellos Venga Están muertos Hemos cogido La semilla Nosotros Están a cebo Aquí Pero ya como Nos da un poco Igual Vamos a matar A estos Para que no den Por culo Y lo hacemos Tranquilamente El terror Joder Que pesados Estos con el push Algo lo está invocando Lo saco yo Si lo saco yo Venga Creo que voy por el centro Vamos 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 Si se paran Por aquí Por abajo Nosotros les vamos a dar Y tengo que ir tirando Porque la duración Es limitada De esto Así que Venga 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 Más 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 Madera Y yo voy a darle Aquí Mira que pelamos Ya el escudo Creo que deberían Venir No me matan Me matan Invis El Invis Ese tío Estaba peor Que te hace inmune Además Vale Vamos Vamos a capturarlo Vamos a ayudar Aquí con los nuestros ¿No? Todavía más inteligente Este se muere Porque se queda parado Cuando hace esto No puede hacer nada Un acebo Se ha cebado Aquí Haciendo esto 15 asesinatos No sé quién es El que hace los 15 Creo que yo no soy Yo voy pegando Pero no Qué bien Le pongo el escudito Muradín Para que no se muera Pues sí, sí Una pasada El char este Y además que puede apoyar mucho Los compañeros con el escudo Una gozada Por ejemplo Ahora Le acabo de dar la vida Al ceratul Dejamos la esfera Todos Esto ya está hecho Los zoneo un poco Si no quiere ser zoneado Seguramente morirá Pues sí Muere Pues sí Si los sacamos muchos niveles Demasiados Imposible que hagan nada Están resistiendo a morir No creo que aguanten Mucho más Joder No, no conseguimos Terminar La partida El Lidan Se va tirando Y se va muriendo Este sí que muere Ahora ya Ya está Ahora sí ya diría Que sí Que finiquitados 20 asinatos Héroe de la tormenta No lo había dicho nunca Creo esto La racha esta Bestial Y Win Ganamos la partida Bueno Ha costado terminar Pero creo que hemos dominado Durante toda la partida Bastante Y nada Tasa a dar Me encanta Es uno de mis personajes favoritos Hasta ahora La otra partida Que he jugado También la he ganado Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo A mí me ha encantado hacerlo Darle a like Si me queréis seguir Viendo manquear En Heroes of the Storm Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós a todos Adiós a todos Gracias.